Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy vamos a continuar con categorías gramaticales, es decir, tipos de palabras, y vamos a intentar reconocer y distinguir determinantes y pronombres, que son dos categorías gramaticales, dos tipos de palabras que se suelen confundir. ¿Por qué se suelen confundir? Porque a veces una palabra que se escribe igual, unas veces es determinante y otras veces es pronombre. Incluso fijaos en los tipos de determinantes y en los tipos de pronombres, son las mismas categorías, quitando la primera, la de determinantes artículos, y la de pronombres personales, las demás son las mismas, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos, tipos que se repiten, es decir, ¿cómo vamos a diferenciarlas? Pues muy bien, para reconocer los determinantes y los pronombres tienes que saberte otro tipo de palabra, otra categoría gramatical que es la del nombre o sustantivo. Va a ser la diferencia para que una misma palabra unas veces sea determinante y otras veces sea pronombre. Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo. Para que una palabra pueda decirse de ella que es determinante, tiene que haber un sustantivo al lado, cerquita. Además, ese sustantivo va a concordar en género y en número con el determinante. Es decir, si el determinante es masculino singular, el sustantivo tiene que ser también masculino singular. Libro. Y claro, aquí es donde entra en juego el determinante. Por ejemplo, si yo digo libro, me estoy refiriendo a cualquier libro del mundo. Sin embargo, si digo este libro con el determinante este, pues me estoy refiriendo a este libro que tengo aquí cerca, aquí en mi mano. Por lo tanto, los determinantes sirven para eso precisamente. Concretan los sustantivos o determinan a los sustantivos. Por ejemplo, también son útiles los determinantes para conocer el género de aquellos sustantivos que se escriben igual tanto en masculino como en femenino o que solo tienen un único género. En aquellas palabras que por la terminación no pueda conocer su género, me lo va a determinar el determinante. Bueno, pues eso ocurre con los determinantes. ¿Cómo sé cuándo hay pronombre? Pues los pronombres sustituyen al nombre. Es decir, no puede haber un sustantivo acompañando al pronombre. Es decir, si en lugar de decir el libro o este libro digo simplemente este o digo él, entonces estoy hablando de pronombre. Lo vamos a ver un poquito más adelante con ejemplos, pero antes quiero que conozcáis los tipos de determinantes y los tipos de pronombres que hay. En cuanto a tipos de determinantes, vamos a tener los determinantes artículos que puedo tener tanto definidos el, la, los, las y los indefinidos un, una, unos, unas. No voy a poner todos los determinantes porque los puedes encontrar en el libro de texto, en tablas que hay publicadas en internet y sería pues bastante aburrido este vídeo si pongo toda la lista de determinantes. Por ejemplo, los posesivos son aquellos que indican de quién es el nombre, el sustantivo al que hace referencia a la palabra. Por ejemplo, pues los posesivos son mi, mi libro, tu, tu libro, su, su libro, nuestros, vuestros, los que indican palabras que indican posesión, de quién es el elemento al que hace referencia el nombre. Los demostrativos me indican la cercanía, si están cercanos o lejanos los elementos. Entonces, de cercanía, pues este, esta, estos, estas, de media distancia, ese, esa, esos, esas, de lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Después tengo los indefinidos, que van a ser aquellos determinantes que no me indican un número exacto, no son una cantidad precisa. Por ejemplo, algunos libros, algunas revistas, varios. En cuanto a los numerales voy a tener de dos tipos. Por un lado, los cardinales, cardinales, tres, un libro, dos libros, tres libros, y voy a tener ordinales. Primer libro, segundo libro, tercer libro, ¿de acuerdo? En cuanto a los interrogativos, son, pues, aquellas palabras con tilde y que van entre interrogación, que normalmente comienzan las preguntas, pero recuerda que como determinante tienen que llevar al lado un nombre. Por ejemplo, ¿cuántos libros te has leído este año? Ese ¿cuántos? Es un interrogativo determinante porque acompaña a libros. ¿Qué libros te has leído este año? Y en cuanto a los exclamativos, tendríamos, pues, las mismas palabras que en cuanto a los interrogativos, pero cuando tenemos signos de exclamación. ¿Cuántos amigos han venido a verme? ¿Qué alegría? Pues, lo mismo, siempre acompañando a un sustantivo, para que se pueda diferenciar de un pronombre. Bueno, vamos con los pronombres. Ya hemos dicho, para que haya determinante, tengo que tener un nombre o un sustantivo al lado. Para que haya pronombre, no debe haber sustantivo porque el pronombre sustituye a un sustantivo, va a ejercer su misma función. Es decir, ya no voy a decir este libro, pero puedo decir este. Suprimo el sustantivo libro. Bueno, y vamos a tener las mismas categorías más una, la de pronombres personales. Que estos sí hay que aprendérselos de primera, segunda y tercera persona del singular y del plural. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Vamos a tener, bueno, primera persona del singular, no solo va a ser yo, yo, mí, me, conmigo. Segunda persona del singular, tú, te, ti, contigo. Tercera persona del singular, él, ella, ello, le, la, lo, sé, sí, consigo. En plural, nosotros, nosotras, nos, vosotras, vosotras, ellos, ellas, les, las, lo, sé, sí, consigo. Ese sería la lista de pronombres personales, primera, segunda, tercera persona en singular y en plural. En cuanto a posesivos, si antes decía mi libro, ahora diré el mío. El mío, el tuyo, el suyo, los nuestros, los vuestros, es decir, que suprimo el sustantivo, el mío, pero muestran posesión. En cuanto a los demostrativos, pues, me vuelven a indicar el lugar. Entonces, puedo mantener este, ese y aquella, pero ya no voy a decir este libro, esta mochila, aquella raqueta. Voy a decir este, ese o aquella, sin el sustantivo, o incluso simplemente esto. ¿De acuerdo? Eso sería un pronombre demostrativo. En los indefinidos puedo decir alguien, algo, nada, incluso los mismos que puedo utilizar como determinantes, se pueden utilizar en algunas oraciones como pronombres. En los numerales, pues, yo puedo decir uno, dos, tres, cuatro, primero, segundo, tercero o cuarto, sin ponerle un sustantivo al lado. Y en los interrogativos y en los exclamativos, también. ¿Cuántos quieres? Le pongo al lado un verbo, no le pongo un sustantivo. Esta es la clave, el sustantivo. Si hay sustantivo, esa palabra será determinante, alguna de estas. Si no hay sustantivo, será pronombre. Entonces, el determinante siempre va a llevar al lado un sustantivo. Y además va a concordar en género y en número. Aquí he puesto dos ejemplos de oraciones para encontrar los determinantes y los pronombres. Mi hijo mayor jugó en aquella esquina. Para encontrar determinantes, tengo que encontrar sustantivos. Aquí tengo un sustantivo, hijo, y lo determina mi. Aquí tengo un determinante. Mi hijo mayor jugó en aquella esquina. Esquina también es un sustantivo. Y va determinado por aquella. Entonces, mi es un posesivo, aquella es un demostrativo. Vamos con la siguiente oración. El hombre pensó en aquello que le dijiste. Pues, tengo aquí un sustantivo. Hombre. Por lo tanto, este él, además es un determinante artículo. Tengo también otras dos palabras de las que he visto. Una es aquello y otra es le. Le me aparece en la lista de pronombres personales. Pero es que al demás no lleva al lado ningún sustantivo. Por lo tanto, le es un pronombre. Y aquello tampoco se refiere a un sustantivo que esté presente en la oración. Por lo tanto, aquello también es un pronombre. Un pronombre de los demostrativos. Porque se refiere a algo lejano. Y le es un pronombre de los personales. Que es de la tercera persona del singular. Por lo tanto, si lleva al lado un sustantivo, es determinante. Si no lo lleva, es un pronombre. Por ejemplo, el hombre podría sustituirlo por el pronombre él. Puedo tachar hombre y con ese pronombre, pronombre personal, él, me estoy refiriendo a una persona, a ese hombre, pero sin nombrarlo, sin el sustantivo. Por lo tanto, fuera el determinante, fuera el sustantivo y lo sustituyo todo por un pronombre. Él pensó en aquello que le dijiste. Pues hasta aquí la explicación de determinantes y pronombres. Busca algún cuadro con los diferentes tipos. Quizá no para aprendértelos de memoria, pero sí para saber reconocerlos, las distintas categorías. Y sobre todo, saber diferenciar determinantes y pronombres. Porque es una de las cuestiones más importantes en la lengua española. Si te ha gustado este vídeo, manita hacia arriba. Ya sabes que puedes comentar y preguntar en los comentarios.